¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente. Un abrazo fuerte para ustedes del Pastor Quillono. Este programa es exclusivamente para dar testimonio del poder de la oración y nada más engrandecer el nombre de Dios, porque Él merece la gloria y honra. Ahora, como siempre, Dios es exaltado en este programa, alzado sobre todo nombre, para que todo aquel que vea a Dios pueda tener la certeza de que Dios estará con él y lo guiará a toda la verdad. Ese es el Dios de lo imposible, pero mucha gente confunde y piensa que orar es pedirle a Dios que se haga mi voluntad. Pero la oración bíblica es completamente lo contrario. Es entregar nuestra voluntad completamente en las manos de Dios a través de la fe, en lo que Él puede hacer con nosotros, sin nosotros, a través de nosotros. Y por la gracia, convertir nuestra vida en una aventura con Dios en oración. Todos nuestros invitados siempre tienen algo que testificar de la frescura de una experiencia con Dios en oración. Esta noche tenemos una enseñanza para ti que podrá ayudarte en esta maravillosa aventura de relacionarte con Dios en oración. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz Y en oración Pensamos que eso es orar, nada más. Pero la oración es un diálogo con Dios de doble vía. Y nos toca a nosotros aprender a escuchar la voz de Dios para ser fiel a Él en obediencia. Porque toda promesa de Dios tiene alguna condición de fe que al cumplirla podemos estar seguros que la voluntad de Dios se hará con nosotros de manera absoluta. Porque Él sabe cumplir su palabra. Déjame ponerte un ejemplo para poder ilustrar esto. Cuando Jesús le pidió al ciego de nacimiento que se lavara los ojos en un estanque. El ciego podía caminar y podía ir, aunque sea tientas, a ese lugar. El agua no tenía propiedades mágicas para poder restablecer la vista. Pero tenía una promesa que si se lavaba en el estanque sanaría. Es la promesa de Dios, es la palabra de Dios la que sanó a ese hombre. Pero tuvo que hacer un acto de fe, una condición de fe. Déjame ilustrarte más este punto. Y quisiera explicártelo porque debido a unas fallas técnicas, nuestro invitado de esta noche va a dar su testimonio en otra ocasión. Y lo va a dar y va a ilustrar exactamente lo que te estoy explicando en estos momentos. Pero de todas maneras estaremos orando, estaremos unidos en oración. Así que por favor, escucha esos consejos bíblicos sobre cómo orar con más efectividad. Te diré entonces, por ejemplo, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro. Él oró y dio gracias a Dios. Por la resurrección de Lázaro, antes de que esto aconteciera. Y les pidió que quitaran la piedra. Él podía quitar la piedra. Un ángel podía quitar la piedra. Pero pidió colaboración. De esa manera, pues, Jesús manifestó, digamoslo así, la condición de quitar la piedra no iba a resucitar a Lázaro. Pero con esa condición, esa colaboración humana de fe, él hizo el milagro. Él gritó, Lázaro, ven fuera. Y las células de Lázaro, ya muertas, empezaron a volver a la vida. Y Lázaro se levantó. Y después Jesús les pidió que le quitaran las vendas. Pidió colaboración. Porque esa es la fe. Es una colaboración con Dios para que Dios sea glorificado. Y en cada situación tú puedes ver exactamente este mismo patrón. En general, Él te pide que hagas algo como un acto de fe para que Él obre el milagro. Ese acto de fe que uno hace en obediencia a sus mandatos no es un pago. Cuando el milagro se realiza por gracia, lo que hacemos es corresponder con fe, fortaleciendo nuestra fe con ese acto. Y esto lo puedes ver en muchos, muchos milagros que Jesús realizó. Les pedía cosas sencillas que solo eran para fortalecer su fe. En obediencia a sus mandamientos. Y el milagro se realizaba. Desde luego Dios no necesita de nuestra ayuda para realizar un milagro. Pero Él siempre ha manifestado esa actitud de cercanía con el ser humano, de confianza, como para que nos pida cosas que nosotros podemos hacer. Déjame ponerte otro ejemplo. Cuando estaba el paralítico. El paralítico en el estanque de Betesda. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Una pregunta que es obvia en cierta manera la respuesta. Pero Dios aflora en nosotros ese deseo de pedirle. La Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son actos de fe que hay que realizar. Que abren las puertas de oportunidades para que Dios realice un milagro. Es un acto de colaboración con el supremo ser que con nosotros como limitados seres humanos. Nos produce fe al realizar esa acción que Dios nos está pidiendo realizar para que el milagro se realice. Y podamos glorificar a Dios, que es el Dios de lo imposible. No sé cuál sea tu caso, querido amigo, querida amiga, no sé cuál sea tu caso. Pero, por favor, Dios es por encima de cualquier problema que tengamos. Recuerda quién es Él. Él es el creador del universo, desde el microcosmo hasta el macrocosmos. Él es el creador, el diseñador de toda la creación. Él sustenta lo que Él creó. Él es el salvador de toda la creación, como también de nosotros. Para Él nada es imposible. Así que, Dios puede obrar milagros con nosotros o sin nosotros, por medios naturales o por medios sobrenaturales, porque Dios no conoce límites. Para Él todo es posible. Desea hacer milagros para que su nombre sea glorificado. Pero necesita la colaboración de nosotros o nos pide esa colaboración de nosotros para que nuestra fe se fortalezca. Para que estemos más ligados a Él en intimidad, en amor, en esperanza. Dios así es. Dios es amor. Es generoso. Es altamente santo, completamente bueno. Nadie es como Él. Cuando nosotros lo invocamos, es por gracia. Porque Cristo pagó con su sangre el acceso directo al trono de su gracia, como lo dice Hebreos capítulo 4. Por eso, alleguémonos confiadamente hasta el trono de su gracia. Acceso directo a ese mismo trono que tú y yo estaremos, digámoslo así, usando, sentados en su trono. Qué maravillosas promesas Dios nos ha dado. Y las creemos por medio de la fe. Y es a través de la oración que nosotros experimentamos ese poder de Dios basado en sus promesas. Podemos ver cómo Dios obra maravillas. Y Jesús se le preguntó, Señor, enséñanos a orar. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús le respondió con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un modelo de oración que podemos usar nosotros para poder orar con confianza a Dios. Y están cuatro temas principales del Padre Nuestro. Cuatro temas principales que nos ayudarán como criterios para poder orar como a Dios le agrada que oremos. En primer lugar, antes de que tú le pidas algo a Dios, por favor, acércate a Él en adoración. Antes de que tú le digas cuáles son tus problemas, exalta al Dios de lo imposible. Expresa tu adoración, tu alabanza a Dios por lo que Él es. Así que tú puedes decirle, Señor, Señor, yo sé que para ti todo es posible, porque tú creaste el cielo y la tierra, porque tú nos redimiste con tu sangre. Y puedes hablar y expresar todas las características de Dios en esta primera sección de tu oración. Antes de que tú le digas a Dios cuán grandes son tus problemas, por favor, dile a tu corazón cuán grande es tu Dios. Exaltando el nombre de Dios. Así que empieza exaltando, adorando el nombre de Dios. No te canses de alabar el nombre de Dios. Y puedes cantarle. Puedes componerle alguna poesía. Puedes magnificar su nombre, sobre todo nombre. Cuando tú lo hayas hecho, estás ya en condición de adentrarte al trono de la gracia de Dios confesando tus pecados. No me digas que no tienes pecados, por favor. No importa cuántos años llevas en la iglesia. Todos somos pecadores. Y no somos dignos. Pero por su sangre preciosa nos allegamos confiadamente hasta su trono de gracia. Confiesa tus pecados a Dios de manera particular. No le digas, Señor, perdona mis pecados, que son muchos. No, mejor diles exactamente cuáles son tus pecados. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento de tu arrepentimiento. Es un reconocimiento de tus faltas. Es una manera de aprender de tus grandes defectos de carácter. De tus acciones erróneas. Y esa confesión te hace vulnerable. Te hace ser como tú eres realmente. Lejos de todo disfraz, tú te pones en las manos de Dios para suplicar su perdón. Que ya lo tienes. Que ya lo tienes porque Cristo te dio su perdón en la cruz. Ya tienes el perdón de Dios. Solo tienes que confesarlo. Y convertirte de todo corazón. Es algo muy parecido a donde tú le dices tus confusiones y te apropias de su claridad. donde tú te presentas tal cual eres como un trapo revestido de trapo de inmundicia para que Él te dé su vestido de justicia, de santidad. Es un cambio, es un intercambio. Tú le das a Él tu debilidad y Él te entrega su omnipotencia. Pero es todo a través de una entrega completa de tu voluntad a Él, confesando tus pecados y creyendo que Él ya te ha perdonado por su gracia. Su gracia inmerecida, obviamente. Esta segunda etapa de tu oración te prepara para ser un canal de bendición limpio, para ser un canal de bendición para otros y para ti mismo, para ti misma. Estoy dándote esta orientación porque sé que de alguna manera Dios está dirigiendo este programa para poder ayudarte. Así que si en alguna manera este programa te ayuda, por favor, dale clic a la campanita, responde a través de algún comentario, inclusive puedes dar tus pedidos de oración en el YouTube, en los comentarios que te marca la plataforma. Y entonces podremos tener una comunicación contigo para poder adaptar el programa para cosas que te produzcan realmente gran beneficio para gloria de Dios. De esa manera, pues, una vez que has confesado tus pecados, estamos ya en condiciones de suplicarle a Él las necesidades que tenemos. Este es el patrón que dejó en el Padre Nuestro. Pero si tú analizas el Padre Nuestro, te vas a dar cuenta que de las oraciones, de las peticiones que se dan, solo una tiene que ver con el pan de cada día, que incluye todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades materiales que tengamos, todas esas tienen que ser dadas de una manera puntual y clara a Dios. No porque Él no la conozca, no conozca nuestras necesidades, sino porque así nos dijo que debía hacerse. Deberíamos decir puntualmente cuáles son tus necesidades. La Biblia nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de nosotros. Por eso nos dice, oren sin cesar, den gracias a Dios. Entonces, una vez que has, digámoslo así, pedido a Dios en oración, intercedido por otras personas, orando por sus necesidades y por tus necesidades, estás en posición de la cuarta etapa de una oración, que es darle gracias a Dios de antemano. No solo por las cosas que tú ya recibiste, sino por las cosas que vas a recibir de antemano. Ese es un modelo que Jesús nos dio. Yo te he dicho que si tú lees Juan 11 en la resurrección de Lázaro, tú vas a encontrar que Jesús le dio gracias a Dios antes de resucitar a Lázaro. O sea, dar gracias a Dios por lo que ya vas a recibir en el futuro, te coloca en una plataforma de fe maravillosa. La oración se vuelve una aventura de fe con Dios. ¿No te parece que si seguimos este patrón que Jesús mismo nos dio, realmente veremos un cambio en nuestra vida espiritual? Un cambio que quiere hacer Dios, anhela hacerlo, pero jamás lo haría sin que nosotros se lo permitiéramos. Porque así es Dios. Él quiere salvarnos, pero no podrá hacerlo a pesar de ser omnipotente si no le permitimos tener acceso directo al trono de nuestro corazón. Y no solo eso, sino que Él se siente en el trono de nuestra vida y que rija nuestra vida, que Él sea el todo en todo, el todo en todo. y que nuestra vida llegue a ser el simple desenvolvimiento de su voluntad. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravillosa oportunidad! Dios nos abre cuando nosotros oramos. ¿Por qué oramos tan poco teniendo tanto, tanta necesidad de Dios? Te invito a orar sin cesar todo el día, pero empezar el día en adoración a Dios, en confesión de nuestros pecados y también dando la súplica a nuestras necesidades y dándole gracias por el bienestar de su bendición, de su presencia, de su generosidad que es infinita. Es que cuando uno va conociendo cómo es Dios, se enamora de Él y se entrega completamente a Él en sus manos, en su dirección. Y entonces nos convertimos en reflejo de su propio carácter. por gracia, por el Espíritu de Dios que trabaja en nosotros. Así sí vale la pena vivir y no sólo vivir, morir, porque estamos limitados en la existencia por ahora, pero tendremos la eternidad sin límite para continuar nuestra amistad con Dios por por todos los siglos de los siglos. Así que te invito a enviar tus pedidos de oración para que juntos formemos un grupo o muchos grupos que podamos interceder los unos por los otros e iluminar de esa manera el mundo que está en tinieblas, con guerras, con desastres, con opresión, angustia. Oremos los unos por los otros y tengamos la paz que sólo Dios sabe dar. El único que puede entronizar esa paz en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Así que te invito a enviar tus pedidos de oración y agradecimientos para que juntos podamos alabar el nombre de Dios. Mientras vamos a escuchar un canto especial de Kenny y Antonino que nos elevarán hasta el trono de la gloria de Dios. Escuchemos este canto. Si buscas hallaréis y si llamas se te abrirá si lo puedes creer todo lo que pidas creyendo todo eso recibiréis no importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés ora Jesús con fe y permanece en Él y siempre escucha nada escapa su poder pide pide y se te dará si buscas hallaréis y si llamas se te abrirá si lo puedes creer todo lo que pidas creyendo todo eso todo eso recibiréis no importa cómo te encuentres ni el lugar donde estés ora Jesús con fe y permanece en Él Él siempre escucha nada escapa su poder Él siempre escucha nada escapa su poder leo La, 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 la La, 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 la Que maravilloso estar en la presencia de Dios, como dice este canto. Vamos a orar, queridos, dondequiera que estés, voy a invitarte a inclinar tu rostro. Y vamos a hacer de nuestra oración esta noche exactamente las cuatro secciones. en primer lugar le vamos a alabar a Dios por lo que Él es después vamos a confesar nuestros pecados yo te invito cuando pasemos a esta segunda sección de la confesión de nuestros pecados que por favor lo hagas desde luego en silencio confiesa tus pecados a Dios si de alguna manera tienes que pedirle perdón a alguien hazlo lo más pronto posible para que tengas paz en tu alma ve y ponte de acuerdo con tu hermano y entonces continúa tu oración lo más pronto posible arregla tus situaciones con tu prójimo especialmente con aquellos que están cerca tan cerca como tu familia y entonces en silencio vamos a pasar a confesar nuestros pecados de manera puntual voy a dar unos unos un tiempo no muy grande pero voy a dar un tiempo para que tú puedas confesar en silencio tus pecados y en tercer lugar entonces nos dirigiremos a las peticiones que han llegado al programa y que voy a ponerlos los voy a poner en oración directamente y al último vamos a darle gracias a Dios por todo lo bueno que hemos recibido y porque sabemos que Él responderá a nuestra oración les parece bien donde quiera que estés inclina tu rostro que vamos a estar ante el trono de la gracia de Dios en estos momentos oremos bendito y amoroso Padre celestial nos presentamos delante de tu presencia porque sabemos cómo eres de maravilloso porque tú creaste el cielo el mar y todas las cosas que en ellos hay y en la tierra nos creaste pensando en el más grande bienestar para todos tus hijos porque eres maravilloso Señor porque has creado todas las cosas en abundancia te alabamos en esta noche con todo nuestro corazón bendecimos tu nombre Señor porque eres justo porque eres exacto ordenado puro porque tú eres santo porque tú Señor nos redimiste con tu sangre porque tú eres amor Señor nadie como tú eres abundante en generosidad en amabilidad porque tu amor sobrepasa todo amor bendecimos tu nombre Señor nos sentimos inventamente dichosos de ser tus hijos e invocar tu presencia entre nosotros tú has escuchado Señor las peticiones de nuestro corazón pero queremos hacerlo Señor en silencio ahora queremos confesar nuestros pecados que son muchos pero necesariamente debemos confesártelos con arrepentimiento y contrición venimos a ti Señor escucha nuestra oración en silencio y Gracias Señor, porque la sangre de Jesús Nos limpia de todo pecado Y produces en nosotros Señor Que tu gracia amorosa Haga en nosotros un nuevo nacimiento Una regeneración de la vida Un nuevo comienzo para todos Los que en verdad buscan tu rostro Señor en oración y ruego Clamamos a ti para suplicarte Por nuestras grandes necesidades Y por interceder por otros Señor Aquí están las oraciones de tus hijos Y las voy a poner en tus manos En primer lugar te doy gracias Padre Porque has permitido que un nuevo curso escolar Inicie en la Universidad de Montemorello Te pido Señor Por aquellos estudiantes Que necesitan ayuda económica Para continuar con estos esfuerzos académicos Pongo a Pedrito en tus manos Señor Para que tú proveas para su colegiatura Ponemos en tus manos a Mari Señor Porque ella ora por sus hijos Que están pasando por problemas económicos Y oramos también por la familia del hijo de Mari Pedimos Señor también por la petición de Adri Que tiene dos hijos Martín y Soledad Para que sean limpiados Sanados Y puedan perdonar A la gente que les ha hecho daño Ponemos en tus manos a Soledad Nosotros sabemos Que tú eres el único que puede dar la paz Dale la paz a Soledad Señor En medio de su angustia Que le impide dormir bien Pedimos por Arlet Rojo Señor Que está pidiendo por Karen Elizabeth Esta niña que tiene 13 años Y tiene encefalitis Se encuentra en una posición tan delicada de salud En el Hospital Infantil de Cartagena, Colombia Está entubada Señor Corre peligro Confiamos en tu auxilio Como siempre Oh Dios Como siempre Yolanda Camacho Pide por su nieto Jorge Luis Para que deje de beber Licor Pedimos para que sea sobrio Sandra Cubides Pide por Venezuela Que obres Oh Dios Un milagro En ese enorme país Donde hay tanta gente Que invoca tu nombre Pedimos por Alejandra Señor Quien Pide por un milagro de sanidad Para que Dios Tú puedas manifestar su gracia Tu gracia amorosa Pedimos por Guadalupe De acuerdo a la petición de Raquel Obledo Para que se libere de las adicciones Para que se libere de las adicciones Guadalupe Rey Ur Señor Te pide por su hijo Ismael Que le quite la ansiedad en su vida El lunes va a asistir a la clase En la preparatoria Para que él pueda estar tranquilo Mónica pide por su hijito Pedro Como ya lo hemos indicado Señor Tú sabes su gran necesidad Provee para que él continúe sus estudios Porque quiere servirte Padre Lisset Lorena pide también Que oremos por su familia Y ella te alaba Señor Y ella te dice bendito Dios Bendito tú Señor Que sabes el dolor que ella está pasando Ivana Mireti Te pide por su hermano Valentino Para que tú le pongas la paz Porque hay una tormenta en su mente En su corazón Libéralo Señor Libéralo Carmen Corrales Pide bendiciones Desde Chaco, Argentina Pide por la salud Por su salud Ella tiene cáncer de mama Está en quimioterapia Y pide que tú manifiestes Tu gracia y tu poder en ella Señor Ella pide también por su hijo Carlos Gabriel Todo es posible para ti Bendito Padre Te pedimos por la petición De Kevin Delgado Que pide por sus hijos Josué Caleb y Kevin Efraín Pedimos Señor Pedimos Señor Por la petición de Ingrid Guerrero Ella está pidiendo por Teresa Carrillo Para que el estudio que necesita Médico que necesita Se puede realizar Pedimos por la petición de Juan Manuel Rodríguez Señor Está pidiendo por la salud de Daniela Báez Miguel Báez Aurelia Ríos Armando Luna Pablo Camacho Cipriano Martínez Él te pide por todos ellos Señor Y Carmen Gómez Te pide Que tú bendigas Señor Su salud Ella pide por su esposo Y por sus hijas Desde Lima Perú También Graciela Jiménez Señor Te pide Te pide en oración Por la campaña Que tienen en Bucaramanga Santander, Colombia Que Dios Pueda bendecir abundantemente Esa campaña evangelística Que haya muchas visitas Cecilia Vásquez Te pide por la vida espiritual De ella y de su familia Esperanza Villena También pide en oración Por sus hijos Y por Andy Quien está lejos de casa Trabajando Yoconda Lainez Te pide por su vida espiritual Y también por su salud física Ella te dice Señor Que tú eres el único Que puede sanar un cuerpo enfermo Mary Guevara Te pide por un reivamiento espiritual Y que Dios perdone su soberbia Y yo creo también la mía Y la de muchos Señor Pedimos que tú te compadezcas Y limpies nuestros pecados Jesús Carrillo pide también Para que ella pueda servir Él pueda servir a Dios Especialmente en el club de guías mayores Fanny Jaraba Pide oración por su salud Y por sus hijos Araceli Carro Por favor Por la salud mental de mi Carlos Y Flor Marleni Por la salud física de Wilson Y para que acepte a Jesucristo Y para que acepte a Jesucristo En su vida Amén Ruth Gómez pide por Crisia Que el novio la golpea Y la trata mal Padre Intervene en esta Y por favor Pedimos por esta situación Por Moraima Que tiene un fuerte dolor de cabeza Y está embarazada Y Padre Por Aurelia Sofía Quien te da gracias Por sus bondades Porque tú le ayudaste Para su salud Ella vive en el Estado de México Querido Dios Pedimos que tú Te manifiestes en cada petición Y en cada corazón Aún de aquellos Que no se atrevieron A enviar sus pedidos Ni sus agradecimientos Te damos gracias Señor De antemano Porque todas estas oraciones Se manifestará tu gracia amorosa Para gloria de tu nombre Y de nadie más Señor envuelve a tus hijos En tus manos Para que todo el mundo Pueda ver tu gloria Gracias por escucharnos En el nombre de Jesús Amén Amén Queridos La oración se compone De estas cuatro partes Número uno Alaba a Dios Número dos Confiesa tus pecados Número tres Suplica Intercede por otros Y número cuatro Dale gracias a Dios Por todas las cosas Que ya recibiste Que estás recibiendo Y que vas a recibir Que maravilloso Dios Tenemos Te invito A que ores Sin cesar Desde la mañana Hasta la noche Cuando te acuestas Por último Quiero invitarles A que hagan de ustedes Una promesa En oración Hagan suyo Esta promesa Se encuentra En Isaías 41 10 Y es muy conocida Esta promesa Él te dice Así que no temas Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Y te ayudaré Te sostendré Te sostendré Con mi diestra Victoriosa Esto dice Isaías 41 10 Medita en estas palabras Medita en ellas Y haz la tuya En oración Son las palabras Poderosas De Dios Que siempre Cumple sus promesas Yo me despido De ti Con la bendición Que solo Dios Sabe darte Que Dios te bendiga Y te guarde Dios haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga de ti Misericordia Dios alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Amén Amén